No habrá asamblea extraordinaria en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos hasta el próximo año cuando corresponde. Así lo ha anunciado el estamento vecinal en un comunicado en el que niega las amenazas de Juan Moreno a algunos dirigentes vecinales y subraya que 20 de las 42 entidades vecinales que firmaron la convocatoria se han retractado ya. El comunicado recuerda a Francisco García Segado, presidente de la Asociación de Vecinos de Manzanera, que aún debe los gastos de la última aventura judicial que instó contra la primera elección del presidente por iniciar una acción como la que ahora pretende también contraria a los estatutos y que fue rechazada en vía judicial. El escrito, presentado por García y el presidente de Arquicia, Miguel Ayora, modifica el domicilio de las asociaciones firmantes fijándolo en un despacho de abogados sin que hasta la fecha conste en la Federación el cambio de domicilio de las mismas. La Federación recuerda a ambos presidentes que perdieron las últimas elecciones y que no se puede pretender la convocatoria de nuevas elecciones por el mero hecho de que las perdieran en su día y les acusa de estar confundiendo al resto de asociaciones y a parte de la opinión pública e incluso a representantes políticos manifestando que lo que pretenden es que se presenten las cuentas cuando la solicitud firmada solo es para la reprobación de la Junta Directiva, nombramiento de una gestora y convocatoria de nuevas elecciones. Por ello, no va a haber una asamblea extraordinaria hasta la convocatoria de nuevas elecciones, concluye el comunicado. ¡Gracias por ver el video!